oye pero si tú estás emocionado por esta película si ya sé pero pues qué te puedo decir espero que estén muy bien el día de hoy y como lo vieron en la intro así es señores como pueden ver vamos a hablar sobre doctor strange in the multiverse of madness antes de comenzar señores antes de empezar con mi opinión sobre esta película cabe aclarar que voy a hablar con muchísimos spoilers así que primero voy a ver la película y cuando ya la hayas visto regresate a ver este vídeo así que bueno señores antes de empezar ya se lo saben vamos con el contexto antes de la película de no way home dije que nos van a presentar en doctor strange in the multiverse of madness la verdad estaba muy así como de no sé no se me ocurre nada solo se me ocurre dos kings evans 3 chris hemsworth 3 tom holland pero después de spiderman no way home y todo lo que fue en su película trayéndonos de regreso a tommy wire y andrew garfield dije no doctor strange in the multiverse of madness si esta que es una película de spider-man no no tiene tanta relevancia del multiverso eso es súper genial doctor strange literalmente en el subtítulo lleva multiverse o sea o sea literalmente esta película va a estar buenísima así que vi las de los cuatro fantásticos las de 2005 vi las de ghost rider también de nicolas keith vi las de deathpool y what if y también vi las de x-men y mientras nos pasaba el tiempo más se incrementaron los rumores de el item más de tom cruz el regreso de tommy maguire etcétera etcétera así que con todos esos rumores fui al cine y pues ya sabrán lo que pasó así que bueno gente después de el contexto ahora sí vamos con el vídeo y señores señores no puede ser creo que mi error fatal como el de muchos fue el de crearme falsas expectativas la verdad porque la película es buenísima creenme que el inicio está bastante hermoso teniendo a defender strange con ese hermoso traje con america chávez intentando defenderla y todo esto está brutal y el final obviamente hermoso no como con el dark hole de stephen strange se pone en el en el cuerpo y crea un zombi todo extraño y ese final está buenísimo pero en la película se llama así literalmente in the multiverse of madness y sólo pasan como en dos multiversos y ya obviamente no cuenta esta escena donde america chávez junto a doctor strange de nuestro universo va viajando por muchos multiversos eso obviamente no cuenta porque apenas y los vemos pero sea literalmente la película se llama multiverse of madness sólo viajamos a la dimensión donde están los illuminati que más adelante del vídeo hablaremos de eso y la realidad donde todos hizo caca así que esta película si está un poquito decepcionante sobre eso no se trata de multiverso literalmente es el subtítulo multiverso si hubiera sido nightmare no esa pesadilla hubiera quedado yo creo que bien no incluso eso pero no puedo creer que lo hayan desperdiciado el multiverso de esa manera no me malentiendan la película está buenísima pero se trata de multiverso y si me vienes con esas tonterías pues no no estoy tan chida la verdad no por eso desde que anuncian de que sam raimi el director de la primera trilogía de spiderman sería el director de esta película yo dije el proyecto está en muy buenas manos ya que él es gran fanático de los cómics y no porque creen que tendremos una gran trilogía de spiderman así que o sea no lo hizo mal pero yo creo que pudiste haber hecho muchísimo más sam raimi con el concepto de multiverso y hablando de multiverso hablemos sobre america chávez la personaje esta yo creo que me encantó bastante no todos los efectos especiales que la rodea no como abre los portales el cast creo que es bastante bien hecho el traje igualito a los cómics yo creo que literalmente la sacaron de los cómics y a la fusión de las películas porque así se siente y me gustó muchísimo doctor strange no stephen strange en esta película me gusta muchísimo la relación con christine que tienen ellos o sea me encanta muchísimo y creo yo que es bastante importante verse el capítulo de what if sobre cómo este supreme strange quiere hacer todo esto para que para que el amor de su vida christine viva yo creo que es bastante importante ver este capítulo para entender la magnitud de esto más aparte de esto que christine se está casando y él no hace nada o sea creo que yo que la relación entre ellos me gustó y más sobre stephen sus problemas me gustó bastante me gustó muchísimo de wanda la villana principal creo que yo que en esta película se ilusió me gustó más como villana la verdad y creo yo yo al principio de la película cree que iba a ser una liada y después se corrompería o algo así pero no o sea desde el principio es mala eso fue un cambio raro pero me gustó muchísimo ese cambio que le hicieron desde que al principio sea mala me gustó y cabe recalcar que a mí sí me gustó como o sea esta escena donde matan a los illuminati porque se ve como o sea que no sé que sepamos que esto que ella es peligrosa pero tampoco no me gustó que los haya matado y ahorita vamos con los illuminati ahorita de hecho que onda con los illuminati el mayor desperdicio de marvel después de taskmaster o sea es que por dios me estás hablando de los illuminati y se mueren a los ni siquiera pasó 10 metros de película y se mueren los illuminati primero el regreso del black bolt de las series yo lo aplaudí muchísimo porque significa que marvel no tiene ningún rencor no por esas series live action que hicieron malas así que yo creo que se trajeron al actor pero no creo que vayan a ser canon no no creo que esa serie porque a mí ni me gustó pero me gustó muchísimo no aquí ya black bolt se ve chido el traje se ve un papá y hay marvel todavía te está cayendo los efectos de black bolt pero yo que su poder el este no de gritar y que se destruya todo creo que marvel todavía no tiene bien dominado así que yo creo que en sus futuras películas yo creo que ya lo van a ir cambiando y esto va a estar bueno obviamente capitana carter ya la conocemos no uff épica me gustó muchísimo que saliera en la película capitana marvel pues a nadie le interesó literalmente en la sala de reacciones fue black bolt capitana carter capitana marvel literalmente esas fueron las reacciones literal después obviamente con mister fantastic de john krasinski obviamente yo también era de las personas que pedía a john krasinski como mister fantástico y que se puede decir se nos cumplió señores aunque la verdad yo quería ver a la primera versión de mister fantástico no por eso de el multiverso pero bueno está bien o sea como que me enoja que no haya salido él pero como que estoy feliz porque haya salido john krasinski y eso está bien y charles xavier obviamente con su mítica silla amarilla está épico me encantó señores me encantó más que eso no me gusta no como los illuminati se mueren a los 10 minutos obviamente como se muere black bolt por favor se muere mister fantásticos él no hizo nada apenas y agarró a wanda y se muere después capitana carter creo que ella sí dio batalla no esa me gustó pero se muere también ella se muere más o menos más o menos chido y capitana marvel pues igual de inservible que la otra no a ver si xavier no o sea porque se muere o sea desperdiciaron otro personaje súper épico o sea traen otra vez a patrick stewart y luego se muere qué sentido tiene eso y para acabarla no sale el iron man de tom cruz pero mi problema con el iron man de tom cruz no es que no salga sino de entonces porque hay ultrones en la película en la película como tal no nos los presentan como ultrones nos los presentan como sentinelas y ya saben no que los sentinelas son estos robots que mandan a matar mutantes pero yo creo que la película nos deja como que implícito de que tal vez o charles xavier o reed richards que es la mejor opción haya creado a los sentinelas porque aquí jamás los llaman por el nombre de ultrones a pesar de que el diseño es muy obvio de que es de ultrón así que yo creo que eso como que nos deja como con la duda de que en serio existe iron man o no en ese universo y si se sale porque no salió el iron man de tom cruz y yo creía que si saliera y obviamente investigándome un poco los guenistas ni siquiera tenían pensado poner a tom cruz como iron man o sea quién hizo los rumores y ahorita vamos a hablar de eso porque quién fue el que creó esos falsos rumores de que veríamos al spiderman de tom y maguire de que cuando destruiría el universo de los cuatro fantásticos de 2015 que saldría el iron man de tom cruz o sea quien creó todas esas falsas expectativas que con ganas de hacer eso porque yo creo que eso fue lo que arruinó a la película porque miren señores hay dos tipos de personas que salieron de ver esta película otros que dicen así esta es la segunda mejor película de marvel después de avengers infinity war es definitivamente es la segunda mejor de marvel si marvel siempre siendo todo sin necesidad de cameos y buenos y buenos guiones y si marvel siempre haciéndolo bien y las buenas personas no muy mal muy mal esta película no tiene mil cameos como yo quería así que es una muy mala película no no malísima y luego están personas como yo o sea sí como dije o sea me encanta mucho las tramas me encanta el inicio al final el cierre me gusta muchísimo pero yo no quería cameos señores yo quería personajes importantes para la trama a mire por ejemplo hablemos de experiment no will come cameos el de matt murdoch ese era un cameo personaje importante para la trama es para el maletton y maguire el spiderman andrew garfield el green goblin el electro etcétera yo quería eso yo creo que que es para el maletton y maguire fuera importante para la trama que ghost raider saliera y fuera también importante para la trama que los juegos fantásticos originales salieran y creo que se entiende no yo no quería cameos y bueno obviamente quería uno que otro cameo no si salía deathpool era pero o sea no 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 nos hagamos o sea nosotros si queríamos ver personajes importantes para el trama no cameos que es muy diferente que otro cameo que es muy chido fue el de bruce campbell creo que solo fui yo el único que gritó cuando salió porque salía bruce campbell y yo pero las escenas por escrito la primera la primera si está chida no porque sale kodiyah con el doctor strange y creo que van a ir con dormammu porque se ve que abren el portal y va con dormammu yo creo que van a ir con dormammu y eso va a ser el siguiente día no así que muy bien ahí la segunda que les digo igual de decepcionante que la discrepan como así que en conclusión señores después de ver la película salí obviamente muy molesto y había puesto 7 de 10 pero ya pensándolo bien recapacitando lo que ya se me haya bajado el coraje le pongo un suculento 8 de 10 esa de no por eso de que me faltó más multiverso no fue un multiverso de la locura fue o más bien un viajamos a dos multiversos y ya quería ver una colisión de multiversos eso yo creo que fue el único problema que pasó así que bueno bueno gente eso ha sido toda esta ocasión espero les haya gustado bastante este vídeo y ya sabes si tú tienes una opinión diferente a la mía comentala aquí abajo en la parte de los comentarios tú a quién querías ver parte del multiverso de marvel eh comentalo también aquí abajo en la parte de los comentarios yo ya saben que yo quiero ver a tolmawai suscríbanse a este canal espero que me suscriban a mis vídeos activa la campanita de todas las notificaciones para que te digan todos mis vídeos comparte ese vídeo con tus amigos para que más gente se han traído de la existencia de este canal sígueme en mis redes sociales con mi facebook mi instagram y mi twitter aquí abajo en la parte de la suscripción y eso ha sido dos años después adiós y